La edad no es un impedimento, más bien se trata de seguir disfrutando la vida y así lo demuestran estos abuelitos que participaron en el campeonato provincial de Cueca. Las parejas de Calama, Oyahuay y San Pedro de Atacama disputaron el primer lugar y de esta manera dejan claro el porqué. Yo estoy súper contento porque yo he participado en varios campeonatos. Nosotros bailamos muchos años con ella, tenemos un club de agua viva y ahí lo preparamos y lo hemos maravilloso. Yo quiero dar gracias a Dios que me permite estar en este tiempo, vivir este tiempo, vivir estos años, vivir la Cueca, disfrutar la Cueca y mostrar lo que nos gusta realmente. Los ganadores viajarán el 12 de septiembre al campeonato regional donde deberán lucir su talento frente a las otras parejas seleccionadas. Preocuparnos de los adultos mayores, no solo de su pasar, sino también de insertarlos en la sociedad a través de este tipo de actividades que son de esparcimiento pero también tienen un tinte competitivo. Y este es un ejercicio maravilloso, bailar la Cueca es algo maravilloso, hija, y eso le da ganas de vivir y la Cueca se mete en el cuerpo. Ver a los adultos mayores bailando nuestro baile, ya sea sur, centro, norte, es bonito y es bonito que invitar a los demás, a toda la comunidad, no solo agrupaciones, esta competencia no es de agrupaciones. Porque de chico la llevo, de chico me gustaba la Cueca y tenía una hija que era folclorista, de la ciudad, mi hija falleció el 16 de septiembre, el día del 18. En paralelo, en la misma plaza Los Héroes de la Concepción, se realizó una feria de emprendedores, mostrando los trabajos que realizan las agrupaciones de adultos mayores de Calama, quienes claramente disfrutan en plenitud las actividades que realizan durante el año. Gracias.